Mirad, ¿veis ese de ahí? Soy yo, el puto amo, y ahí se me ve sin casco, pero no, tranquilos, que en realidad esa no es mi verdadera cara, quizás algún día la veréis. Hola, ¿qué te lo habéis? ¿Quieres ir a la gamer en otro juego? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Minecraft, y hoy vamos a estar en el servidor de HypeMC, y vamos a jugar eso. ¿Veis eso ahí atrás? ¿Deathrun? Pues sí, vamos a jugar ese modo de juego, que bueno, se trata de correr y llegar primeros, segundos o terceros después de completar el mapa, y va a haber unas personitas que van a activar trampas para intentar jodernos la vida. Sí, es que consiste en eso, ¿vale? Los intentan joder la vida lo máximo posible para que no ganemos, que eso es lo divertido, ¿no? En fin, chicos y chicas, vamos a poner un reto de likes para este vídeo de Deathrun de unos 2.000 likes, 2.000 metas arriba para más. Entre todos podemos llegar sin ningún problema segurísimo, y bueno, pues eso, que me haríamos ilusión que superar el reto, así que vamos a comenzar con la partidita, y bueno, deshazme mucha, mucha, mucha suerte. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío de mi vida que nos hemos metido en el mapa de Sonic! O sea, nos hemos metido en el puñetero mapa de Sonic, y esto me da mucho miedo, tío, o sea, a ver, Sonic podría escapar de todos los bichos sin ningún problema, pero yo no voy a poder, yo no voy a poder escaparme de todo el mundo. En serio, Vegetta7777, pero en serio, en serio, totalmente en serio me lo está diciendo. Vale, eh, no sé, no conozco este mapa para nada. Mira, casi todos los mapas de, de, ¿cómo se llama esto? No me sale el nombre ahora, tío. De... ¡Ay, no me sale! Ay, ¿cómo se dice? Eh, bueno, de Dead Run, eh, casi todos los mapas me los conozco, pero es que este no tengo ni idea, tío. Vale, ven, a todo el mundo a la lona, pues no, no, no dispara nada, el amigo no dispara nada, muy bien. No, soy imbécil, he gastado ese salto. Vale, no sé qué le pasa a este hombre, pero no está activando ninguna trampa, y eso es, entre comillas, bueno, porque eso quiere decir que podemos ganar la partida bastante fácilmente. ¡Uy, madre mía, 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 madre mía! ¡Madre mía, no estamos viendo nada mal, eh! O sea, la verdad que estamos viendo muy, muy bien, me extraña incluso que vayamos tan sumamente bien, porque, madre mía, y mirad a la gente. Vale, guay, deja de decir, madre mía, ya sabemos que vas bien, tío, ya está, ya está, ya está, tranquilito, tranquilito, tío. Vale, voy a quedar tercero, me parece, eh, si es que quedó algo voy a quedar tercero fijo, porque la gente va muy adelantada, y esta chica está intentando recuperar lo que... No, no me seas perraca, no me seas perraca, no me seas perraca, vale, vale. ¡Madre mía, y esta guapada! ¿Pero, pero qué es esto? Vale, no. ¡Uy, uy, madre mía! ¡Uh! ¡Dios! Me estoy poniendo muy nervioso, tío, me estoy poniendo muy nervioso, y esto no, no, no se hace, tío. No, 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 no. ¡Uy, uy! ¡Ay, ay, ay, chica gamer! ¡Ay, chica gamer! ¡Ay, chica gamer! ¡No, no, no me hagas esto, no me hagas esto, chica gamer! ¡Uh! ¡Uh! ¡He acabado tercero! ¡He acabado tercero! ¡Oh, madre mía de mi vida! ¡Tercero, chaval! ¡Y ahora mismo estoy atrapado en una cárcel! O al menos eso es lo que pone, porque el mapa se llama Prision. Ahora bien, que de Prision no sé cuánto tendrá, pero bueno. Vale, vamos rápido, vamos rápido. ¡No, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Uy! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Dios! ¡Tengo que dejar de decir madre mía! ¿Pero por qué se lo digo madre mía? Digo un montón de madre mías por segundo, tío, me he dado cuenta. No, no puede ser, tío. No puede ser. ¡No! Es que lo sabía, es que lo sabía. Llega todo el mundo, menos yo. Pues nada, venga, todo el mundo matándose aquí. Venga, los cabezas de bolo nos llamaban, ¿no? La gente tiene la maldita skill del sprint, pero nadie lo usa. ¿Por qué nadie lo usa? ¿Está parado? Porque hay dos malos, o sea, porque hay dos de los que activan trampas. ¡Guay! ¿What is the reason? ¿Por qué hay malditos dos? ¡Madre mía! Aunque estamos todos mal... Este lo va a activar, lo va a activar, lo va a activar. ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Maldito troll, tío! ¡Maldito trollazo! ¿Qué dices? Y desde aquí. No puede ser, tío. No me lo creo. No me lo creo. Bueno, esta partida ya podemos ir despidiéndonos de llegar al podio porque es completamente imposible que lleguemos al podio. A no ser que siendo dos personas hagan mucho el troll, que seguramente espero que sea lo que esté pasando y que la gente no esté llegando a su punto. De hecho, como está todo tan avanzado, me imagino que, claro, no habrá llegado ninguno, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto es? ¿Cierto es? ¿Cierto es? Muy cierto. Ciertísimo. Tan cierto como que me llamo Nacho Payo. Vale, a ver... ¡Eh! ¡Me he resbalado! Vale, a ver, ahora sí, ahora sí puedo llegar. Por cierto, es que me estoy dando cuenta. Estamos todos aquí atrás, en verdad. ¡Uy! ¿Qué coño ha sido eso? No lo sé, no lo sé. No sé qué ha sido eso. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Me da completamente igual. Madre mía, la gente se muere sin sentido. ¿A qué coño pasa? En serio. Really. Really, what the fuck? Really, what the fuck, man? What the fuck? Ostras, mirad, 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 mirad. Mirad la jugada maestra. Mirad la jugada maestra. Aquí desaparece el agua. ¡Ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my goodness! ¡Oh my! ¡Oh my god! No llego, tío. En fin. Y no llego, y no llego, y no llego al punto, tío. Y no llego. O sea, para una victoria seria que puedo tener y no llego, tío. ¿Sabes? ¡Eh! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡No! ¡Fuck you all! ¡Segundo! 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 ¡No! ¡Que he acabado! ¡Que... ¡Segundo! ¡He acabado segundo! ¡He acabado segundo y no acabé tercero porque otro chaval se quedó esperando! ¡Madre mía de mi vida! Pues nada, pues volvemos a las tierras de Sonic. Iba a decir de Silent Hill porque se llama Green Hill. Sí, bueno, casi me lío. ¡Eh! ¡Que no, hombre! Bueno, las partidas anteriores hemos quedado terceros y segundos. Lo suyo, lo ideal, sería que esta partida pasara lo mismo, ¿no? Y quedáramos también por ahí, ¿no? Venga, por ahí a chuparla a todo el mundo. Estaría guay que esta partida quedáramos lo mismo. Sería lo ideal. ¡No! Me da, tío. Me da y se salva un tío. Sí, pues imposible. Ya me despido de esto. ¡Madre mía! Vaya bombazo. Lo acaban de meter a uno. Bueno, yo creo que me puedo ir despidiendo de la primera plaza, ¿no? Esto va a ser ya imposible que lleguemos. Pero bueno, para intentarlo no perdemos nada, ¿verdad? Bueno, el parkour aquí, la gente, el parkour. Ya sabemos cómo es la gente con el parkour. El parkour suele ser muy problemático para muchas personas. Así que, bueno, pues va a ser igual de problemático para todos por igual. Vale, hay un tío que ya está aquí alante, tío. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Que hay un tío aquí alante. Ya, míralo. Este tío no le voy a dejar ganar. No te voy a dejar ganar, colega. Lo siento, pero a ti no te tengo que dejar ganar para nada. ¡Para nada! ¡No, no! ¡Que va delante mío! ¡Va delante mío! ¿Vas delante mío, maldito? O sea, ¿me quieres? Me intentas hacer un uno contra uno, ¿verdad? O sea, tú quieres que te gane, ¿no? De momento vamos primeros. Mira, de momento no puede ser. No puede ser. Digo que de momento vamos primeros. Tío, un tío está ahí en Mordor, tío. No me lo fucking creo. O sea, están a tomar por... Ya está. Bueno, segundos. Yo quedo esta partida. Segundos. Vamos a quedar segunditos. No está mal tampoco quedar segundos. Es un buen score. Pero primeros es imposible, tío. ¿Veis? He ganado. Top 3 reward. Oh, no, no, no lo veo. No lo puedo ver. No lo puedo ver. Top 3. Top 3. Vale, bueno. Quedé tercero. No, porque este tío quedó tercero. Ah, acabé segundo. Vale, vale. Pues no está nada mal. La verdad que yo creo que no está nada mal. En fin, chicos y chicas. Espero que os haya gustado mucho, mucho, muchísimo este vídeo de DeathRamp. Que le podéis escribir vuestro like para más. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós fuerte. Abrazo a todos y a todas. Y se os quiero un montón. Chao. Y hasta la próxima. Adiós.